¿Cuándo será remisión de ministros? Mauricio Luiscano también dice que goza con el apoyo del presidente. Bueno, ¿y el cambio de ministro para cuándo? ¿Qué sabemos? Pues hay mucha especulación, pero lo que dicen es que tal vez no sea un cambio tan grande como se espera. Dicen que sí es urgente nombrar ministra o ministro de cultura, pero que tal vez no se haga un movimiento tan grande como el esperado. Se habló de la ministra de vivienda Catalina Velázquez, pero la verdad es uno de los ministerios de mejor ejecución y ella tiene el apoyo de la bancada liberal. Mauricio Luiscano también dice que goza con el apoyo del presidente igual que el ministro del interior. Mejor dicho, todos dicen contar con el respaldo del presidente Gustavo Petro. Aquí no va a pasar nada o definitivamente no saben leer al presidente.